Bienvenidos a este nuevo módulo de mercadeo en las MIPIMES. Vamos a empezar con una definición súper básica de qué es el mercadeo. ¿Qué es el marketing o mercadeo? Son todas aquellas estrategias y acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos, es decir, a incrementar las ventas, a mejorar la percepción de marca, entre otros. Estos objetivos dependen de cada empresa. Sin embargo, antes de empezar a tocar el tema de mercadeo, hay que aprender a diferenciar mercadeo con publicidad. Este es un error común que pasa que las personas confunden estos dos términos ya que tienen objetivos muy similares. La publicidad es un tipo de acción o estrategia que se utiliza en mercadeo. En otras palabras, el mercadeo es como el paraguas que cubre todas las acciones o estrategias que se utilicen para conseguir los objetivos, incrementar las ventas o mejorar el posicionamiento y percepción de la marca. Entonces, la publicidad es como una línea del mercadeo. La publicidad es un tipo de acción o estrategia que se utiliza en mercadeo. En otras palabras, el mercadeo es como el paraguas que cubre todas las acciones o estrategias que se utilicen para conseguir los objetivos establecidos previamente. Dicho esto, estas estrategias son diferentes dependiendo a la fase o etapa de mercadeo de la cual necesitemos. Una manera sencilla de empezar a establecer estas estrategias es a través de las cuatro P's. Estas son producto, precio, plaza y promoción. Ahora hablaremos un poco más de cada una de ellas. Productos. Son todos aquellos productos o servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de los clientes. Es súper importante resaltar a los clientes en esta parte, puesto que siempre se debe pensar en sus motivaciones y en sus necesidades para que la empresa pueda satisfacerlas ofreciéndole los productos o servicios adecuados. Precio. Es el valor que se le da a los productos y servicios que se ofrecen. Para poder establecer el precio, se debe tener en cuenta los objetivos de la empresa, el público objetivo o clientes, la estrategia a implementar y el margen de beneficio que se quiera obtener con dicho producto o servicio. Plaza. Es también conocido como distribución y hace referencia a todos los canales, ya sean online o físicos, que se utilizan para comercializar el producto. La estrategia de distribución debe facilitar al usuario acceder a este producto o servicio. Promoción. Son todas aquellas estrategias que se utilizan para llegar a conocer el producto o servicio ofrecido entre los clientes. La publicidad hace parte de la estrategia de promoción. Hay que resaltar que la promoción tradicional en la que se componen los atributos del producto está quedando obsoleta. Es más importante centrarse en entender a los clientes, sus gustos y preferencias y hablarles en cómo nuestro producto o servicio puede satisfacer sus necesidades. Después de establecer todas las estrategias de las 4 P's, hay que seguir con un plan de marketing, puesto que sin él no se tiene una guía de cómo se implementan estas estrategias establecidas anteriormente. Para poder crear un plan de marketing es necesario cumplir con los siguientes pasos. El primero es realizar un análisis de la situación real para poder entender el estado de la empresa. En esta parte se puede utilizar diferentes matrices como el análisis PESTEL o la matriz DOFA. Segundo, analizar a la competencia a través de un benchmark en el cual se pueda comparar con tu empresa con las del sector. El tercero, establecer los objetivos del plan. El cuarto, estipular las acciones y estrategias que den a cumplir los objetivos del plan. Y el último, medir a través de indicadores del cumplimiento de estas acciones y estrategias. Hay que resaltar que hay que revisar continuamente el plan, puesto que este es el que determina si la estrategia de mercadeo establecida anteriormente se está cumpliendo o no, y si esta es efectiva o no. Durante este módulo usted podrá aprender los fundamentos básicos del mercadeo y la importancia de este en el entorno de las MIPIMIS. Bienvenido nuevamente al módulo de Mercadeo en las MIPIMIS.